El pasado fin de semana tuvo lugar un evento con Solera, de esos en los que la tradición y la fiesta reúnen a grandes y pequeños y de los que disfruta todo un pueblo. Hablamos, por supuesto, de esas jornadas ritogastronómicas de La Matanza que cada año, y ya van 38, organiza el restaurante Virrey Palafox del Burgo de Osma. Un evento que comenzó el pasado sábado y que continuará hasta el mes de abril, gracias al empeño del arandino Gil Martínez Soto, que desde hace décadas lucha por mantener vivo algo tan nuestro como es La Matanza. La Matanza está pensada, el ranking de nivel per cápita antes era una familia que no mataba a Cochino, era pobre de soberanidad, el que mataba a uno compartido, porque hasta esa desgracia se daba de compartir el Cochino, no dejaba de ser pobre, y el que ya mataba a uno ya era de la clase media. Pues lo mismo está pensado en esta fiesta, el restaurarla, el sacarla que se había muerto, el ponerla en solfa, folclorizarla. Cumpliendo la normativa vigente, La Matanza comenzó aturdiendo con una descarga eléctrica a Epi, una cerda de 110 kilos, máxima protagonista del evento. Después, como se ha hecho toda la vida, se dio muerte al animal a cuchillo. Tras chamuscar a la gorrina, se le colgó boca abajo para abrirla en canal, quitarle las vísperas y a partir de ahí habrá que esperar para probar ese magnífico embutido. Todo se produjo ante la atenta mirada de numerosas personas que se dieron cita en la localidad soriana. Por cierto, que hasta allí también se acercó una representación del Ayuntamiento arandino. Tanto nuestra alcaldesa Raquel González como el concejal de Desarrollo Económico Javier Rojas alabaron la labor de Martínez Soto. La verdad es que es un ejemplo de la capacidad que tiene Gil, ¿verdad? De congregación, de gente, de la capacidad de promocionar la matanza del cerdo y, bueno, pues es un gran honor para nosotros este año haber sido invitados para haber sido nombrados cofrades de su cofradía, ¿verdad? De las jornadas ritogastronómicas del cerdo en el Burgo de Osma. Creo que Gil es un ejemplo para todos. El cómo ha conseguido durante 38 años que muchísima gente de toda España venga a celebrar algo que desde siempre en Castilla ha sido importante, que ha sido la matanza del cerdo. Y en torno a él se basaba casi toda la alimentación nuestra, que ha sido desde pequeños. Entonces Gil ha sabido hacer de eso todo un rito y ha sabido hacer de eso también una economía, que también es importante. Y no hay fiesta que se precie sin pregón. En este caso, el honor de ser la pregonera recayó en Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de nuestro país. Elsa acogía así el relevo de personajes tan ilustres como Camilo José Cela o Paloma Gómez Borrero. La periodista recordó pasajes de su niñez en los que la matanza estuvo muy presente y, como no, tuvo también palabras para el artífice de las jornadas. Llegué incluso a afirmar que en ocasiones deberíamos aprender del cerdo. De la ética, de la deontología, en el periodismo, en el buen comer, en esta sociedad en crisis que necesita esos valores para salir de ella y, bueno, de la inocencia del cerdo que nos entrega toda su carne y que nos alimenta durante todo el año. Tenemos mucho que aprender, ¿eh? Como curiosidad les contaremos que fueron muchos los que aprovecharon para visitar el Museo del Cerdo que reúne en un mismo espacio cerca de 12.500 piezas relacionadas con este animal. Hubo tiempo también para nombrar a esos matanceros de honor y todo terminó con una comida a la que asistieron 600 comensales y en la que se degustaron más de 20 platos. Ahora, según nos comentaba Martínez Soto, la vista está puesta ya en los próximos fines de semana cuando serán los clientes los que juzguen las exquisiteces de la matanza.